¿Qué carajos? ¿Te gustó nuestra presentación? ¿Y tú quién eres? ¿Qué, qué, qué? ¿Se me nota que no me gané el pase al cielo? ¿Qué eres mi ángel de la guarda? ¿Eres el diablo? ¿Quién eres tú? No soy ni Dios ni el diablo, y esto no es ni el cielo ni el infierno. Pero si sientes que no te portaste bien en vida, no te preocupes, ¿eh? De todas formas irás para allá. Antes de que tu alma pase al más allá, deberás encontrar paz interior. Ningún ser que esté vivo puede tenerla. No puedes dejar de sentir remordimiento o rencor porque, aunque no lo parezca, y aunque intentes negarlo, esos sentimientos florecen. No puedes dejar de sentir miedo porque siempre habrá un futuro incierto. Pero cuando uno muere, esa flor se marchita. Ya no hay futuro al cual temer. Revivirás los momentos que más han marcado tu vida relacionados con el rencor, el remordimiento y el temor. Pero nada cambiará. Pero espero que lo tomes como una redención post-morte. Bueno, ya superé mi miedo a los cirujanos y a los médicos y todo, ¿no? Creo que ya empezamos bien. ¿Qué? No, no, eso no tiene nada que ver con esto. No es relevante. Eso se debe a que tu última emoción antes de morir, en ese lapso de tiempo de menos de un segundo antes de que la bala destrozara tu cabeza, en ese pequeño lapso de tiempo, tu alma se separa de tu cuerpo. Hablando de miedos, ¿cómo está tu hijo, Ortega? No sé, la verdad me preocupa. No sé cómo esté sin mí. Espero, espero que esté bien sin mí. Según yo, hace apenas unos días casi mata a golpes a un compañero suyo. Bueno, desde el abandono de su madre y la muerte de su hermana, pues la verdad sí ha tenido muchos problemas y ha quedado un poco frustrado. Y dime, Ortega, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Tiene que ver con Sam? Pues por supuesto que me preocupa. Es mi hijo, su conducta no es normal. Lógicamente me preocupa. No, no. Lo tuyo no es solo preocupación. Entonces, pues, la verdad es que sí tengo algo de miedo. Ortega, yo conozco todos los pensamientos de cualquier ser vivo. No puedes ocultarme nada. ¿Y qué es lo que estoy ocultando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo le hiciste? Nada que no hayas imaginado ya. Yo conozco cada sentimiento y deseo de cualquier ser vivo. Hasta los más profundos. Hasta los que uno intenta ocultarse a sí mismo. Seamos realistas, Ortega. Ya veías de lejos a Sam ser arrestado y sometido. Pero nunca de esa manera. Ya te lo habías imaginado, pero preferías verlo muerto antes que así. Espero que estés listo para marchitar esa flor. Ese sentimiento. O quedarte solo por segunda vez. ¡Mírate! ¡Afróntalo como un hombre, carajo! Así es como un hombre afronta la muerte de su hija. Estoy harta de que me digas que soy una exagerada. Cuando tú no has podido llorar a tu hija. Me pides que no llore. Y tú no te puedes ir a dormir sin ponerte borracho cada noche. Perdiste una hija, Ortega. Y ahora con tu actitud, estás perdiendo a tu esposa. Espero que no descuides a Sam, porque si no también perderás un hijo. Perdiste una hija de tres Legales, ¿por qué hagas? Así que no tunte a ti. Ad кому aporta. Y ahora tú no te vayas. Ap Brosis, pude la violeta. ¡Sofía! ¡Espera, por favor! ¡Por favor, espera! ¡Olvídalo, maldito borracho! ¡Se acabó! ¡Gracias! No acabó como creí que iba a terminar. Llorarían, se abrazarían, se besarían, harían el amor. Lo podemos repetir, ¿eh? Creo que era lo mejor que se fuera a ella. Sí, yo creo que era lo mejor. Y pues bueno, todo viene siendo culpa mía. En este momento lo acepto por completo. Discúlpame. Cuando ves las cosas con frialdad, ya las ves con mal razonamiento. Las cosas son ya distintas. Ahora lo comprendo todo. ¿Ya reconociste dónde estás? No. 30 de abril del 2015. Tuviste un accidente automovilístico. Tú, tu esposa y tu hijo tuvieron lesiones leves. Pero tu hija no resistió y murió camino al hospital. Y todo porque Adolfo conducía en estado de ebriedad. 8 de mayo del 2015. Una semana después volviste para intentar matar a un casi inválido Adolfo Méndez. Intentaste dispararle en la cabeza. Le pusiste una almohada para silenciar el disparo. Pero... Al final te arrepentiste. La versión oficial dice que le perdonaste la vida. Pero tú y yo sabemos que no fue así. Quizá fue el miedo. Quizá. Pero tú mejor que nadie sabe que nunca lo perdonaste. Bueno, acá estamos. ¿Por qué no le disparas esta vez? No tengo mi pistola. Revisa tu bolsillo. Tu esposa te abandonó y tu hija murió. Todo por su estupidez. ¿Qué vida te hubiera gustado tener? No. 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 No, no. Nos vemos en el infierno. No. 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 ¿Qué pasa? No quería estar tan cerca. Honestamente, eres de los pocos impredecibles para mí. Has acabado. ¿Listo para pasar a mejor vida? Listo. Pero antes de que te vayas, algo que me gusta hacer es mostrarle a los que ya terminaron quiénes acaban de morir. Solo te tomara un momento. Espero no encontrar a alguien conocido. Hablando de eso, ¿hasta dónde crecen las coincidencias? Amén. 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 Amén.